Hola, soy Ana Sofía de Beauty on the Rocks y hoy vamos a estar haciendo una reseña rápida sobre la colección completa de Minnie Mouse con Sally Beauty, así que si eso te interesa, no te vayas. Esta es la colección de Minnie Mouse con Sally Beauty o su marca que se llama Beauty Secrets. Consiste en una cosmetiquera, un set de brochas, un set para ojos que incluye espejo, pinzas y un enchinador, así como un espejo de pedestal. Fue una edición limitada y cada producto estuvo limitado a 2.000 piezas a excepción de la cosmetiquera. Comenzando por el Iconic Eye Set que se conforma por un espejo de bolsillo, una pinza con punta fina, una pinza con corte biselado recto, un enchinador de pestañas en color lavanda y una pinza aplicadora de pestañas. El espejo de bolsillo es bastante sencillo, trae a Minnie en la parte de enfrente y con un realce por arriba del espejo en silicón y la parte de atrás es bastante sencilla, solamente dice Disney. Para poder abrirlos solamente tienes que separar esas pestañas y los espejos por dentro, uno es de aumento normal y el otro de 1X, lo que hace que se vean prácticamente igual. Práctico para poder traerlo en tu bolsa. Pasando con el enchinador, debo de ser muy sincera con ustedes y la verdad es que a mí no me gustó, se me hace que el rizado que te deja es bastante normal y lo siento un poco frágil, vean lo mucho que se aprieta. La verdad es que no me encantó, creo que hay mejores marcas pero debo decirles que es muy bonito. Y además viene con el set. Las pinzas de corte y biselado la verdad no se sienten muy profesionales, son muy ligeras, traen un segurito para que no se abran, vienen en color lavanda con la azuleta de Minnie y su nombre. Y se me hacen más de uso doméstico como para ti porque la verdad están muy sencillas, perfectas para poder sacar tu ceja. Las pinzas de punta fina la verdad es que vienen con unos circulitos decorándolos muy bonitos, traen también su protector para que no se abran y no se lastime la punta y son bastante sencillas igual que en las pasadas, no se sienten muy profesionales, se sienten un poquito frágiles pero sirven para lo que sea necesario. Y por último en este set tenemos las pinzas para colocar pestañas, la verdad es que yo las he usado en pocas ocasiones y sirven bastante bien, lo normal también traen un segurito simplemente que yo lo perdí, es del mismo material que las pinzas pasadas y traen a Minnie y su silueta por todos lados. Debo decirles que este fue el set que menos me gustó de toda la colección, la verdad tiene buen precio para todos los productos que trae, pero yo solamente lo compré por las pinzas de pestañas, el espejo y el enchinador que como les dije no me gustó nada. El material se siente muy básico, les digo es como de uso personal, uso doméstico, nada profesional pero la verdad esto depende en gustos y yo sé que a muchísima gente le puede gustar, todo obviamente con la temática de Minnie Mouse muy acorde a la colección, muy lindo, pero la verdad no fue mi favorito. Por su parte la cosmetiquera es de piel sintética, si se fijan viene una Minnie impresa y trae un moño adiamantado, tiene un detalle de el cierre que es en color dorado y viene una florecita para que lo puedas manipular. Por la parte de atrás lo único que podemos apreciar es el nombre de Minnie Mouse como si fuera una firma en el mismo color lavanda y es lo único. El cierre es como de un plástico metalizado y es muy fácil de abrir y cerrar y así es como podemos ver la cosmetiquera por dentro, si se fijan traen un forro interior que trae algunas mimis en color lavanda con una florecita en el centro, la verdad es que está muy bonita y para que sea en una edad del tamaño lo voy a poner en comparación con mi mano. La verdad es que le caben más cosas de lo que uno puede pensar porque yo guardo bastantes de mis productos de maquillaje dentro y han cabido perfectamente y el cierre, una ventaja es que no se atora para nada. Es una cosmetiquera muy bonita sobre todo si eres fan de Minnie Mouse y algo que les puedo decir que es destacable es el detalle en el mono adiamantado que la verdad se me hizo muy muy bonito sobre todo por los colores. Como les había comentado los materiales de esta cosmetiquera se sienten bien y le caben muchísimas más cosas de las que parece porque creo que a simple vista se ve muy pequeña a pesar de que el diseño sea un poco sobrio y no esté tan alocado se me hace una cosmetiquera muy linda. Creo que este artículo de la colección me pareció muy acertado a pesar que no es el más bonito de todos pero sin duda a muchísima gente sí le gustó. Ahora vamos a pasar al artículo más solicitado, más vendido rápidamente y el que le gustó a la mayoría de las personas porque en verdad está precioso. Se trata de un set de 5 brochas todas en color lavanda con un portabrochas rosita en forma del icónico moño de Minnie la verdad es que me pareció precioso. La primera brocha es para aplicar base en polvo o también rubores así como polvo translúcido. Si se fijan el mango se ve un poco de plástico y trae esas mimis impresas como en tonos tornasol muy bonita y la verdad es que las cerdas son suaves. La siguiente es una brocha para aplicar sombras muy básica, la verdad es que todas las brochas tienen la misma densidad que no es mucha y todas son fáciles de lavar. La que sigue también es para sombras, sirve para aplicar colores de profundidad o metálicas, tiene también las cerdas suaves, no tiene mucha densidad, siente un poquito ligera pero también se trabaja muy bien con ella. Después tenemos una con corte y biselado que es perfecta para aplicar el bronzer tanto en crema como en polvo. Lo que me ha gustado de estas brochas es que no conservan mucho producto lo que hace que no gastes mucho de tu maquillaje y todas cuentan con el mismo mango. Y por último tenemos una que sirve para rubor o iluminador, si se fijan estas también tienen las mismas cerdas, no están tan densas ninguna de las brochas porque creo que depende de la calidad del set pero aún así creo que valen la pena. Son muy bonitas, se ven muy de colección, tal vez no sean la mejor calidad en brochas a pesar de que la marca de Beauty Secrets tiene brochas muy buenas. Estas no salieron tan buenas como otras ediciones pero aún así se puede trabajar con ellas y son muy lindas así como las cerdas que están en la parte de arriba en color lavanda son bastante suaves. En cuanto al portabrochas debo decirles que es de plástico, viene por afuera metalizado y ahí vienen los pequeños agujeros para poder colocar tus brochas fácilmente. Se me hace un objeto de decoración bastante bonito y que se va a ver precioso en cualquier tocador. Sin duda creo que nunca habíamos visto una colección con un producto así de la parte de Sally así que me sorprende muchísimo y creo que encuentro razón porque todo el mundo lo amo. Definitivamente es un set que trae brochas esenciales para un maquillaje del diario y a pesar de que no tengan la mejor calidad se me hace una colección preciosa y que la pueden usar tanto profesionales como principiantes así que si te gusta no dudes en comprarlas. Para terminar tenemos el espejo de pedestal que no estaba muy convencida en comprarlo porque no tenía la menor idea de dónde ponerlo pero al final me terminó convenciendo porque era lo único que me iba a faltar para tener la colección completa. Es del mismo material que el porta brochas es un plástico que viene como metalizado y por atrás no trae absolutamente nada, no trae espejo, no trae ninguno de aumento, es simplemente decorativo por la parte de enfrente y si se fijan se quedan las huellas bastante marcadas por lo que a mucha gente le puede disgustar. Está bastante sencillo pero se me hace que tiene buen tamaño, no es tan alto, todo el espejo en total mide aproximadamente unos 30-35 centímetros y se me hace una decoración bastante bonita para cualquier tocador, sin duda le da un toque súper tierno. El material del espejo como les había comentado es totalmente plástico a excepción del cristal pero no hay nada de metal, nada destacable que no puede decir que está muy pesado o no, la verdad es que es muy ligero, fácil de acomodar, fácil de cargar y viene muy bonito. Sin duda una colección muy preciosa. Y así es como podemos concluir esta reseña rápida de la colección de Minnie Mouse con Sally Beauty, desde que hicieron el teasing o dijeron más o menos que se aproximaba esta colección a mi me encantó sobre todo por la temática de colores pastel pero haciendo mucho énfasis en el lavanda que creo que es el color dominante de esta colección y que es mi favorito por el momento. Así que en cuanto salió a la venta yo corría a comprarla en línea pero también estuvo disponible en tiendas físicas así que creo que ahorita quedan algunas cositas pero lo primero que voló fueron las brochas porque a todo mundo le encantaron y la verdad es que están muy bonitas. Si les gusta el video no olviden darle like, dejar un comentario bonito en la cajita de comentarios, les voy a dejar un link directo en la cajita de descripción al post donde hago la reseña de esta colección que también tiene un reel y estoy muy feliz de decirles que Sally reposteó la foto. También la pueden encontrar en el Instagram de Sally y por supuesto si les gusta el video no olviden darle campanita para que les mande una notificación cada vez que subo un video y no olviden suscribirse al canal. Si les gusta mi contenido pueden ir a seguirme a mis redes sociales de Instagram y de TikTok que se los voy a dejar aquí y muchísimas gracias por llegar hasta acá, los quiero mucho, les mando un abrazo y espero que estén súper bien. Bye!